Rodeada por las maravillas de la antigua Grecia, la abogada británica Amal Clooney se une a la causa por unificar los frisos del Partenón. La esposa de George Clooney reivindica que los 75 metros de placas de mármol expuestas en Londres regresen a Atenas. Muchas de las esculturas del templo han quedado incompletas y totalmente fuera de contexto. La cabeza de un jinete está en Atenas y el cuerpo en Londres. El dios griego Poseidón tiene un torso separado entre Grecia y Reino Unido. Esto significa que nadie puede celebrar la maravilla en su conjunto en el lugar de origen. Desde hace 30 años Grecia viene reclamando las esculturas. Por el momento ni la joven letrada ni sus colegas londinenses están capacitados legalmente para defender la causa. Pero el éxito mediático por el apoyo de Amal Clooney supone un gran impulso para reunir estas joyas tras décadas separadas en diferentes países.